Michael ha citado a Raúl en una preciosa terraza con vistas al Palacio de la Magdalena. Le acompaña Emilio Mavisca, la estrella que intentará ayudar al San Justo a salir del caos. ¡Joder, ya era hora, eh! ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Emilio ha jugado contra el San Justo. En Alevines. Yo he jugado contra el San Justo hace 35 años o una cosa así. ¿Y los ganasteis? Y los ganamos 1-0. Y además jugando en la playa. No jugamos en el campo de fútbol. Se hizo un campo de fútbol en la playa y jugamos en la playa. ¿Y metiste el gol o qué? Metí el gol, metí el gol, sí. Tuve que preguntar. Lo que yo metí a goles y todo. Porque no quieres presumir, eh. Yo estaba comentando ayer porque aparentemente los chavales se quejan de la irregularidad del gesto. Que pasa en el rodillo, como nos decía Javier, tracción animal. Cinco de los futbolistas tienen que tirar del rodillo. ¡Uh! Y luego cambia. Y luego otros cinco. Y luego otros cinco. Eso hacía muchísimos años que no lo veía. Es increíble. Pero bueno, la misión de Emilio es más deportiva porque también van mal. O sea, están quintos por abajo. Han ganado solo un partido. Pero bueno, no les vamos a contar todo, ¿no? No, no, no. Habrá que ir a entrenar. Vamos allá, ¿no? Raúl y Michael llevan a Amavisca a conocer al equipo. Empieza el trabajo. ¡Qué suerte! ¡Hagó mi a los juegos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta, Juaco! ¡Cincuenta! 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 Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, chicos, ¿cómo estamos? No necesita presentación. Emilio Amavisca ha venido a conoceros y ponéis a prueba y espero enseñarles y entretenerles. Al margen de sus Copas de Europa, su primer partido como futbolista federado fue contra San Justo. Eso no lo sabias ni tú, ¿eh? ¿Y sabes dónde encima? En la playa del Aredo. A Emilio nunca le habéis tenido codo a codo en el césped y echando una mano. Así que aprovechad que ahora vamos a entrenar juntos, ¿vale? Pues vamos a cambiarnos. Mucha ilusión de Pedra Marisca porque es un clásico de aquí. Es un tío que tiene copas de ropa. Ha sido emocionante. Para mí es un sueño que le estoy viviendo. Un sueño real. Tienes que aprender de la gente que sabe. Ellos sin duda saben muchísimo de fútbol. Bueno, nos han explicado un poquito cómo ha empezado vuestra temporada. Lo que sufrís en las segundas partes. También que lleváis unos cuantos goles encajados. 27 goles ya. 27 goles ya y no hacemos demasiados. Lo primero que tenemos que hacer es ser un poco más sólidos atrás. Bueno, buenas tardes. Este es Chus. Está conmigo en la escuela municipal en Santander. Y es un auténtico enfermo del fútbol. Vamos a empezar hoy con tareas defensivas, de despejes orientados. Ser un poco más sólidos atrás. Fuera, fenómeno. Entre área, la marca, uno la marca. Bueno, fuera, fuera, va ahí. Bien, fuera. Aguanta un poquito. Entre área otra vez. Vale, bubu. Fenómeno. Y fuera, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera. Siempre que despejemos, fuera del área. Para evitar segunda jugada. Muy bien, portero. El que está puesto en la portería es Daniel, que si te fijas, todavía, ya llevando aquí tres años, todavía se mueve muy descoordinadamente. Es el muchacho que tiene problemas, que es hiperactivo y como está medicado, pues claro, eso lo hace tan relajado. Si a eso le sumas, que él nunca ha hecho deporte. ¿Un poquito más? Sí, 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 sí. Ese muchacho está aquí porque es una bellísima persona y porque la gente que viene al club y cumple, ese mientras quiera seguir jugando aquí, va a seguir jugando, por lo menos mientras esté bien. ¡Portero! ¡Qué bien, portero! No me agarres que te va rápido. Eso sí, eso sí. Preparado, tu marca, tu marca, tu marca. ¡Buena! Si defendemos así, ganamos, ¿eh? Venga, vamos a hacer ahora, nos vamos a poner una línea de cuatro. Vamos a empezar a mover el balón y a que basculéis, ¿eh? A que estemos bien colocados siempre. A ver cómo os movéis. Vale. Cuando tienen el balón ellos, cerramos campo. Que estén incómodos, los que atacan, que estén incómodos. Bien cerrado, bien cerrado, eso es. Cuando tenemos el balón nosotros, nos juntamos. Hacemos el campo pequeño, que no tenga mucho espacio. No salgo tanto, ¿eh? No salgo tanto ahí, ¿eh? ¿Para qué salgo hasta ahí? Hasta ahí no salgo, ¿eh? Vuelta otra vez. Podemos jugar una por dentro, a ver qué pasa, ¿eh? ¡Uy, ese balón! Cuando salía uno, cerraba lateral. Vale, portero. Si sale un central, lateral cierra. No nos pueden coger ese espacio, no nos pueden coger por ahí, ¿eh? ¿Daniel, qué? Me ha dicho Javier que todavía te cuesta un poco coordinar, que poco a poco vas cogiendo más coordinación, ¿no? Sí, las maneras de portero, un poco la técnica de salir y esas cosas, sí. Me cuesta mucho. Pero aquí se te ve bien. Sí, la verdad es que el estar aquí ya simplemente con los compañeros es bueno, te relaja. Fenomenal, así me gusta. Bueno, que no está cayendo la del pulpo, ¿eh? Gracias al fútbol me ha abierto mucho la visión sobre la gente, me ha ayudado a confiar y ya no tiene absolutamente nada que ver con el Dani de antes. ¡Venid para acá, chicos! Me gustan mucho las ganas que han tenido. Me parece que la actitud, vuestra actitud ha sido fantástica. No puede ser que estén en la posición de la tabla que están. No puede ser. Hay que correr para el compañero en el campo. Y luego, como el tercer tiempo, la cerveza sabe mucho mejor, ¿verdad? A mí me sabe bien hasta en el primer tiempo, imagínate. Muy bien, pues muchas gracias, señores. ¡Venga, vamos! Nos costó parar el entrenamiento, porque yo no sé quién está pasando lo mejor, Amavisca o los chicos. He disfrutado mucho con ellos, me sirve mucho más para ser el mejor. Pues llegar al San Justo ha sido, para mí, retroceder muchos años para atrás. Porque solo ver el campo, ver la ilusión que tienen, el poder seguir compitiendo, es una suerte. El fútbol, yo creo que cada vez me gusta más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.